Nos reunimos hoy con estudiantes de la Escuela de la Educación Secundaria Orientada en Educación Física Nº 1 y estudiantes de la Escuela Primaria Nº 29 con el objeto de retomar el proyecto de prácticas acuáticas desde una planificación en conjunto entre Dirección de Deportes y Educación de la Municipalidad de Salto, el Club Progreso y su natatorio Procentro Acuático y el CEF Nº 134, todos trabajando con un solo fin, posibilitar la inclusión de todos los sectores sociales, atendiendo su educación permanente, asegurando experiencias valiosas y en este caso en el medio acuático. Estos saberes que van a ir adquiriendo serán de gran valor para cada uno de los estudiantes, dándoles autonomía y también sabiendo que nuestra comunidad cuenta con un río en el que todos podemos disfrutar, pero a su vez también sabemos los riesgos que este conlleva, tener saberes específicos del medio acuático nos da seguridad y son de gran valor para cada uno de nosotros. Bien, buenos días. Bueno, la verdad, hoy es un día muy especial, muy emotivo para todos, para toda nuestra ciudad, diría, en especial nuestra institución, el CEF Nº 134, quien hoy retoma un proyecto que habíamos empezado hace un tiempo y que gracias al trabajo de todos, un trabajo mancomunado, un esfuerzo en conjunto, desde el municipio, desde el área de educación, desde la parte de la DEF, aquí está nuestro director, Leo Troncoso, a quien le agradezco que siempre está visitándonos y está aportando su experiencia y acompañamiento en todos nuestros proyectos. Al padre Iván, que hoy nos está acompañando, a todos los profes, a todos los profes que nos hacen posible que los chicos puedan meterse al agua y disfrutar de este espacio, a la institución Progreso, al club, allá está nuestro presidente, Nacho Siraco, que realmente es un esfuerzo de hace más de 10 años que ellos tienen trabajando, que venimos trabajando, en pos de poder lograr este objetivo que hoy es una realidad y que es, como decía bien recién Cintia, es algo que para nuestra ciudad es muy importante porque nos da una herramienta, siento que nuestra ciudad es cortada por un río y que así como lo disfrutamos, también nos da, tiene ciertos riesgos que tenemos que ir nosotros preparándonos para disfrutarlos con más tranquilidad. Estos chicos que hoy vuelven al agua, después de un parate, después de esta pandemia que nos tuvo tan preocupados y tan fuera de la actividad y del encontrarnos, realmente hoy es un día muy especial, muy emotivo y realmente, bueno, felicitarlos a todos, agradecerles que hoy puedan estar, a nuestra inspectora, Ana Patriarca, distrital, a nuestra inspectora de Educación Física, acá al compañero que nos acompaña de la Secretaría de Deporte, y bueno, a Camilo que siempre nos está acompañando con todo lo que nosotros estamos emprendiendo y al señor Intendente que también todo lo que sea deporte le da un apoyo muy importante y para nosotros es fundamental esta articulación que hoy puede continuar con este proyecto de prácticas acuáticas que realmente para nosotros, hoy municipio, para nosotros institución CEF, es realmente muy importante y en el cual tenemos que seguir apostando y trabajando. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas, un placer estar acá, saludarlos de parte del subsecretario de Deportes, Javier Loera, felicitar a la institución, felicitar al municipio por esta hermosa obra que demuestra, una vez más, la importancia del deporte en esta construcción y en este desarrollo hacia la sociedad para que todos los jóvenes y las jóvenes puedan a través del deporte desarrollarse, incluirse aún más en la comunidad, trabajar sus valores y bueno, es una gran muestra de lo que para nosotros representa el deporte, la actividad física y por eso hoy también muy feliz y contento de estar aquí junto con autoridades de educación, autoridades del municipio, autoridades del club, autoridades de la subsecretaría de Deportes, demostrando como el deporte es una gran política de Estado para todos nosotros y a través de él mismo poder contribuir al desarrollo de toda esta comunidad, así que felicitar a los chicos, a las chicas, a los profes, a las profesoras, a los guardavidas y no robarles más tiempo y permitirles a ellos que disfruten de esta jornada y disfruten de esta gran obra, así que muchas gracias. Dios que ilumina las mentes y repone las fuerzas, dirija sus acciones para que cada día tengan con más plenitud alegría en sus corazones y concordia en sus voluntades. Que Dios los bendiga, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primero, para nosotros desde la Dirección de Educación Física es un orgullo venir hoy y estar con ustedes en este momento que para nosotros también es importante y para ustedes también y para el Distrito de Salto. ¿Y saben por qué? Porque los chicos y las chicas de Salto van a tener la posibilidad dentro de la escuela y dentro de los horarios de las clases de Educación Física tener la posibilidad de poder conocer lo que es prácticas acuáticas. Y algo que decía Guille que es fundamental, alrededor de Salto hay un arroyo, tienen la posibilidad de ustedes en el sistema educativo con un Estado presente, con unos profesores y profesoras que les van a estar enseñando ¿a qué? A nadar y a poder ir al arroyo, a poder ir a alguna pileta, a cualquier lado. Yo quiero ponerle en valor dos cuestiones y ir a lo más importante que ustedes se metan. Un centro de Educación Física con el director con el director que está a cargo que yo pido un fuerte aplauso para Guille porque aparte de ser un amigo, un gran profe es un profesor que está todo el tiempo pensando cómo el Centro de Educación Física eso que está en todas las localidades de Salto que ayer estuvimos recorriendo algunas localidades eran las 7 de la tarde y estaba la flaca dando vole con un montón de chicos y chicas el Centro de Educación Física está en articulación permanente a través de la jefatura distrital a través de la inspectora con todos los niveles y modalidades y algo fundamental que para que esto suceda tiene que haber un municipio presente tiene que haber un intendente el señor Cura tiene que estar Camilo con todo su equipo atrás de esto ¿para qué? para que acompañen y que estas cosas hoy sucedan hace un año y medio vinimos acá y era un sueño era un proyecto eran muchas ganas de que esto ocurra trabajaron las autoridades del club trabajaron las direcciones del CEF trabajaron el municipio codo a codo y ese sueño que alguna vez pensaron que la gente los pibes y las pibas del distrito de Salto podían tener sus clases de prácticas acuáticas hoy es un sueño hecho realidad así que lo más importante es que sigamos soñando que sigamos trabajando en conjunto para que las cosas ocurran y sucedan así que muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a los guardavidas a los profesores y a las profesoras a la maestra de grado que también se comprometen porque esto es fundamental sin las maestras de grado sin los profes de educación física sin las autoridades educativas esto no sucedería así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen en lo cotidiano y muchísimas gracias a los chicos y a las chicas de esa gana de aprender constante así que que tengan buena jornada y muchísimas gracias por la invitación es un placer volver a Salto es un placer encontrarse con estos proyectos hechos realidad muchísimas gracias 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 por ver el video.